¡Hola a todos! ¿Cómo están? Muy bienvenidos a mi jardín. Hoy es un vídeo muy especial porque está colmado de mucho amor y mucha información. Vamos a estar haciendo la compostera juntos que es algo muy sencillito con cositas que tenemos en nuestra casa. No es de manera profesional pero me parece algo muy bonito poder aprender a hacerlo juntos y también intercambiar nuestras experiencias. También si son nuevos por acá les comento que tengo un proyecto de iniciar una mini huerta, es mini porque es chiquitita, y lo voy a iniciar en septiembre. Me encantaría que me acompañen y que podamos también ir aprendiendo juntos a cultivar nuestros propios alimentos y a mirar con tanto amor lo que nos dan, que eso es lo más importante. Bueno y como bonus track les voy a compartir un insecticida natural agroecológico que no daño a nuestros animalitos y lo podemos conseguir fácilmente o lo tenemos en nuestras casitas. Así que bueno los invito a ver este videito, si les gusta denle muchos likes y mucho amor y vamos a comenzar. Bueno ahora vamos a ver qué necesitaremos para iniciar la huerta el primero de septiembre. Digo primero de septiembre porque la idea es empezar en una fecha exacta todos juntos. Yo voy a trabajar con plantines y con semillas. Ustedes ven este cuadernito acá, es el de mi primer curso de jardinería. Lo traje como una ayuda a memoria para recordar que se siembra en septiembre, tanto en el hemisferio sur como en el norte. Así que bueno, les voy a leer desde aquí todo porque si no se me va a pasar algo. Bueno, vamos a plantar en el hemisferio sur acelga, albahaca, apio, coliflor, lechuga, sandía, maíz, mostaza, tomates en general y cherry, romero, menta, orégano, melón, perejil, pepino, morrón, berenjena, rabanito, zanahoria, zapallo, brócoli, ají, repollo colorado y blanco, alcaucil, hinojos, puerro, cebolla de verdeo, repollo de bruselas, zapallo, zucchini, yanco, rúcula, papa, batata, calabaza y como florales, copetes, conejitos, cinia y portulaca. Eso es para el hemisferio sur. Yo igual les voy a ir dejando todo acá abajo para que si no me entendieron alguno lo puedan leer. En el hemisferio norte se va a comenzar a sembrar lechuga, caléndula, perejil, coliflor, rúcula, repollo blanco y colorado, cebollas, coles, acelga, zanahoria, menta, remolacha, judías, espinaca, brócoli, apio, puerro, arvejas, nabo y habas. Bueno, ya les compartí que se siembra en septiembre. Yo acá conseguí algunos plantines que hay desde frutillitas hasta tomatitos y lechuga que yo después igual lo iré compartiendo. Vamos a trabajar con plantines y con semillas, pero en el caso de que ustedes no quieran trabajar con semillitas, pueden comprar plantines. Eso dependerá del lugar donde ustedes vivan y la disponibilidad que tengan en las tiendas o donde ustedes compren. Bueno, vayan preparando vasitos de telgopor, hueveras, que eso tenemos todos en nuestras casas, porque las semillitas necesitan ir independientes, o sea no podemos poner 20 semillitas en un mismo recipiente. O las bandejitas descartables donde llevan los yogures a los comercios, que eso por lo general suelen tirarlos y quizás si se lo piden a algún almacén o comercio se los puedan guardar y también reciclamos de esa manera. Y bueno, eso es todo por el tema de esto. También vamos a ir viendo los problemas que vamos a ir teniendo, no sé, por ejemplo de los insectos, cómo los vamos a tratar de manera ecológica. Y bueno, la verdad que me parece un proceso tan bonito y poder compartirlos para mí es un placer. Me olvidé de algo importante, vamos a sembrar papas también. Entonces, si ustedes ven una papa que está brotando, la vamos a guardar para sembrarla juntos. Lo único que tienen que tener en cuenta es que el lugar donde lo vamos a plantar sea un envase grande. Pueden ser, por ejemplo, los baldes de pintura, que son de 20 litros, porque necesitan mucha profundidad. Yo igual después les iré explicando cómo yo sé hacerlo y qué les puede funcionar. Y bueno, ahora sí vamos con la compostera. Bueno, yo acá tengo dos cajoncitos. Este ya tiene tres meses y este tiene un mes y medio, aunque no es muy exacto porque no llevamos exactamente el día en el que hicimos la compostera. Pero ahora les voy a compartir. Como ustedes observan, nosotras lo hicimos en cajoncitos, pero ustedes pueden utilizar cualquier recipiente que tenga orificio de drenaje y bueno, eso lo van a ir viendo ustedes. O pueden comprar las composteras profesionales, pero nosotras nos sirve esto por el momento y es mucho más fácil y práctico y se guarda en cualquier rinconcito de la casa. Pero es importante que esté en semisombra o sombra, no al sol directo. Bueno, ahora vamos a ver la que tiene tres meses. Si ustedes observan, ya está súper lista para utilizar. Si le ven piedritas, son las que nosotras fuimos descartando de nuestros sustratos viejos. Ahora, ¿qué voy a hacer yo con esto? Voy a agarrar una bolsita o donde ustedes quieran guardarlo y lo vamos a guardar. Y acá tengo una con cascaritas de huevo que les sugiero que antes de colocarlas en las composteras la muelan bien porque tarda mucho tiempo en descomponerse. Al igual que las cascaritas de cebolla. ¿Ven? Todavía falta. Así que ahora les voy a mostrar cómo se hace desde cero. Bueno, en esta bolsita que venía la pinocha o mantillo de pino, nosotras la guardamos porque la usamos para, bueno, para el compost o para levantar los residuos o hojitas viejas que se vayan tirando al suelo. Y también es alguna forma de poder reciclar. Vamos a ir guardando. Aquí adentro. Bueno, esta es la huevera que usé de base. Como pueden ver, todavía no se terminó de biodegradar, pero yo la voy a cortar en pedacitos y la voy a agregar para la siguiente composta. Bueno, este es el compost que saqué de este cajón de leche que ustedes lo pueden comprar. Acá se consigue por Mercado Libre, en sus países no sé. Seguramente también es fácil de conseguir. Y bueno, algo que quiero aclarar es que es un mito que tiene mal olor o que atrae bichitos. Si suceden esas cosas es porque algo estamos haciendo mal. Porque miren, tiene un olorcito a tierra húmeda muy rica. Está muy, muy bueno y aparte es súper suavecito, no sea pelmaza. Está buenísimo. En este caso no estoy utilizando lombrices, pero ustedes si quieren lo pueden utilizar. Para mí funciona así excelente, sin necesidad de lombricitas. Así que bueno, ahora les voy a mostrar de cerca cómo lo vamos a ir armando. Bueno, elegí este cajoncito porque como ustedes ven, tiene orificios de drenaje, que es lo más importante para hacer nuestra compostera. Esta era la huevera que estaba arriba de la compostera anterior. Como no se terminó de biodegradar, la voy a utilizar como base. La voy a poner aquí. Como ustedes ven, nosotras reciclamos todas las hueveras. Bueno, esta es la tierra que reciclamos de los viveros. Para quienes preguntan qué hacemos con la tierrita, la agregamos simplemente a la compostera. Vamos a agregar una pequeña capa de esta tierra. Y ahora vamos a esparcirla bien. Bueno, me puse el delantal para trabajar más prolijita. En esta cajita que ustedes ven de Telgopor, guardamos todos los restos que vamos a compostar. Pero ¿qué vamos a compostar? Vamos a compostar restos de frutas, restos de verduras, saquitos de té, café, yerba, para los que no conocen qué es, es esta cosita de hoja de yerba mate. Toallitas de papel, papel de diario, recorte del césped, hojas secas, cartón, cáscara de huevo, en el caso de no usar lombricitas. Y nada más. Recuerden que no pueden agregar papeles brillantes ni papeles que hayan estado cerca de algún químico. Y bien, en el caso de que no se puede compostar es carnes, lácteos, metales, envases, cenizas, ni de carbón, ni de madera. No va comida cocida, ni huesos, ni grasas, ni plásticos. Es muy importante que no agreguen esos productos. Bueno, voy a cortar todo chiquitito para que sea un proceso más rápido de compostaje. Ustedes pueden utilizarlo tal cual está, pero va a tardar un poquito más. Eso lo van viendo ustedes como les guste. Si ustedes ven que en la compostera hay mal olor, puede ser que nos estamos excediendo en sus riegos. Y esto hace que se pierda el material orgánico. Si sucede eso, la mejor forma es controlar los riegos que vamos a ir aplicando. Si ustedes ven que hay bichitos, es porque estamos agregando mucha materia blanda. ¿Qué quiere decir blanda? Por ejemplo, no sé, agregarle muchas frutas o verduras. Entonces, vamos a incorporar materia más sequita como cartón, los cartones de huevo, los papelitos, las servilletitas. Y esos son los problemas que suelen suceder para que den mal olorcito. También es un mito que atraen bichitos. Si estamos haciendo todos los pasos correspondientes, esto no sucederá. No atrae ni ratas, ni cucarachas, ni ningún bichito. Y si sucede eso, vamos a tener que revisar qué es lo que estamos colocando en nuestra compostera. Otro error es no puntearla. ¿Qué quiere decir puntearla? Tenemos que una vez por semana revolver con una palita toda esa tierra para que no nos suceda eso, ya que esto hará que se pierda también el material orgánico. Bueno, las ventajas de tener una compostera es ayuda al desarrollo de las raíces, en el caso de las plantitas, cuando ya tenemos obviamente el producto preparado, mejora el drenaje de los suelos, mejora el pH del suelo, ayuda al medio ambiente porque estamos reciclando y todo esto va a la compostera y no a la basura. Y bueno, y lo podemos reutilizar y si nos sobra, podemos también compartirlo con nuestros seres queridos y también contagiamos el amor por el medio ambiente. Así que me parece algo muy lindo. Recuerden que la compostera va a estar en la sombra. Yo ahora después les voy a mostrar en qué sector lo tenemos nosotras. Bueno, como ven ya está todo cortadito. Lo que ven acá arriba es la capita de huevera que estaba en el otro compost. Vamos a agarrar y agregar todo. Bueno, vamos a esparcir bien. Y esto no tiene medidas exactas porque es como lo hacemos nosotras y cómo funciona en nuestro jardín. Bueno, con el rastrillito vamos a ir esparciendo bien. Para que no queden pedazos tan grandes en un costado solamente. Ahí está. Y ahora vamos a agregar otra capita de tierra. Bueno, nos vamos a asegurar que con la capita de tierra vamos a tapar todo el material. Cuando ya tapamos todo el material vamos a agarrar la huevera en este caso y lo vamos a tapar. Luego vamos a recolectar también una buena cantidad de material orgánico y seco, en el caso de cartones y diarios. Y vamos a volver a agregarle a nuestro envase. Y así volveremos a agregar una capita de tierra hasta llegar arriba. Y luego vamos a esperar el tiempo que sea necesario, dependiendo de ustedes cómo colocan los productos o los restos, para utilizarlo. Recuerden, esto deben mojarlo, mantener una humedad y escarbar la tierrita todas las semanas. Es muy importante que hagan eso para mantener la compostera en perfectas condiciones. Otra cosita importante que me parece necesario decirlo es que en el curso de jardinería nos enseñaron que es muy importante compostar los restos de verduras y de frutas y no aplicarlas directamente al sustrato o a la planta. Porque esto hará que las raíces se cocinen. Igual ustedes pueden utilizar el método que les guste y si les funciona, bueno, sigan haciéndolo. Solamente les comparto lo que yo aprendí. Bueno, este es el sector que nosotras elegimos para colocar nuestras composteras súper prácticas y fáciles de hacer. Adelante coloqué la que recién terminamos de hacer juntos y atrás la que es más viejita. Bueno, ¿qué les pareció la compostera? ¿Les gustó? ¿Se van a animar a hacerla? Si se animan a hacerlo me encantaría que me lo compartan en Instagram. Yo tengo un hashtag que se los dejaría aquí abajo. Me pone muy contenta ver sus fotos de jardines o de sus plantitas. Y me encantaría que me compartan si van a iniciar la compostera. Bueno, y ahora para finalizar me verán con piedritas para gatitos y un mortero. Seguramente deben estar pensando que esta por hacer esta mujer se volvió completamente loca. Pero es algo que les va a servir mucho y la verdad que es muy económico. Va a reemplazar algo que conocemos todos y compramos en las tiendas de viveros. Bueno, antes de comenzar con el morterito quiero aclarar que las piedras que vamos a utilizar tienen que ser biodegradables y orgánicas. No tienen que ser perfumadas ni contener otros productos químicos. Simplemente ser la piedrita silicia. O sea, la más común que es así. ¿Ven? Blanquita. Que no tiene ningún perfume ni ningún otro componente agregado. Bueno, en este caso yo voy a utilizar un mortero. Como pueden ver es algo que utilizo bastante. Pero ustedes pueden utilizar un martillito o cualquier cosa que sirva como para moler la piedrita. Bueno, en el caso del mortero vamos a empezar a poner de a poquito. Para que sea más fácil poder molerlo. La composición de la piedrita para gatos es diatomitas. ¿Y qué es la diatomita? Es una roca sedimentaria organogénica y sílica. Que se genera a partir de antiguos organismos vivientes. Cuyos restos resultan conservados de tal manera que terminan componiendo una roca. ¿Cómo se forma? Se forma a partir de la consolidación de la conocida tierra de diatomeas. Que es una concentración de restos microfósiles de diatomeas. A veces mezcladas con arcillitas y calizas. Con las cuales constituyen los yacimientos que se explotan hoy en día. ¿Qué es la tierra de diatomeas? Son algas unicelulares marinas de agua dulce y salada. Secretan un exoesqueleto. Que un exoesqueleto, por si no saben qué es, es el esqueletito que se observa en los insectos. Como por ejemplo la cochinilla o las cucarachas. Que está por afuera del animalito. Por ejemplo, nosotros tenemos endoesqueleto. Que es lo que se observa adentro. Que, por ejemplo, lo podemos observar a través de una radiografía. Y no en los insectos que se observa afuera. No en todos, pero por ejemplo en la cochinilla. Bueno, tienen un exoesqueleto silicio conocido como frústulo. Que es una pared celular dura y porosa de la capa externa. De la diatomea. Que posee gran resistencia y estabilidad. Lo que permite que permanezca en un microfósil durante millones de años. Es importante, algo que les quiero aclarar. Que no nos excedamos en la cantidad. Ya que esto puede desecar el suelo por su capacidad absorbente. Y volverlo alcalino. La medida, como para que ustedes se hagan una idea. Es de cada 100 gramos de diatomeas son 5 kilos de sustrato. Que la acción que tiene la tierra de diatomeas es insecticida, fertilizante, mejora las condiciones del suelo, neutraliza elementos tóxicos y el exceso de acidez de la tierra. Aumenta la retención del agua y conserva los nutrientes en forma disponible para las plantitas. La verdad que me parecieron datos muy interesantes para compartirlos con ustedes. Y me encantaría que si tienen más información me la dejen en comentarios. Bueno, y así me quedó el polvito blanco que es la tierra de diatomeas. Bueno, así es como quedó en el mortero la piedrita. Que en este caso es tierra de diatomeas. Y acá es la que compramos en los viveros o insumos de jardinería. Si ustedes observan, esta es mucho más clarita. Y tiene unos pedacitos medio grandecitos. Para que ustedes puedan comparar cuál es la diferencia entre las piedritas de animalitos y las que se comercializan. ¿Sabían que la tierra de diatomeas se podía hacer con piedritas para gatos? A mí me pareció muy interesante compartirlo hoy con ustedes. Porque hay gente que no sabe qué es. O simplemente van a los viveros y tampoco consiguen. Entonces es una solución fácil, económica. Y creo que buenísima. Así que me encantó. Bueno, les quería compartir que hay una suscriptora que tiene un emprendimiento de composteras. Quizás alguien le sirva el dato. Y bueno, se los dejo en la cajita de información. Y si no pueden comprarle las composteras, pueden ir a seguirla. Que eso también hará que su emprendimiento crezca. Yo no obtengo ningún beneficio con recomendarla. Pero me pareció algo lindo e interesante. Y aparte que ayudamos al medio ambiente. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que este video les haya gustado. Si es así, denle like. Suscríbanse. Y activen las notificaciones que yo subo videos de jardinerías todas las semanas. Estos videitos los hago con mucho amor y mucho entusiasmo. Así que espero de corazón que les haya gustado. Les dejo aquí abajo mis redes sociales. Por si quieren compartirme algo. O simplemente tienen alguna duda, también me pueden escribir. Y si no, en la cajita de comentarios de YouTube. También me pueden dejar sus dudas. Que yo siempre estoy respondiendo. Y bueno, sin nada más que decirles. Les mando un beso muy muy grande. Y nos vemos muy prontito con un nuevo video. Chau chau. Chau chau. 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 ¡Suscríbete!